Desde el pasado jueves, Santo, teleoperadora del Nordeste Telenor inició la cobertura Semana Santa 2019 con el objetivo de mantener informada a la población de todo el acontecer nacional durante la Semana Mayor. Una transmisión desde las distintas provincias del país, en especial la región del Nordeste, siguiendo paso a paso los hechos, de otro lado los actos religiosos de manos de un equipo al servicio de la evangelización. Sánchez Ramírez, hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte y otras provincias. Cobertura por tierra, aire y mar, desde la primera fase hasta la última en el Domingo de Resurrección, donde miles de vacacionistas retornaban a sus hogares. Las autoridades de la Defensa Civil, Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, llevaron a cabo las medidas preventivas para preservar vidas. Una vez más se confirma que somos las noticias, somos Telenor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.